Oye, ven aquí, a la gente, a mi barranquilla, vamos a ir bien Aquí al norte de la cumbia, me miraron tus ojos, tus figuras de mi samba A la orilla del bar, de la cancha ya se va, impaciente esperaba, el momento su libre de poderte besar A la orilla del bar, de la cancha ya se va, impaciente esperaba, el momento su libre de poderte besar Mas tu nunca viniste a mi, con mi cumca orilla del bar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi, con mi cumca orilla del bar, que por ella te conocí Con la cintura, con la cintura, cintura, cintura Quiero que levanten la mano Solamente dos hinchas, el menor de su playa, con la mano arriba en todo, con la mano arriba en cien dos manos El menor de su playa, que de como En este caso, en esta cintura, bonita Cante buen Oso Juan Lico ¡Vamos, cantando! Andamos adelante mi vida, dame y dame tu querer Andamos adelante mi vida, dame y dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor No llenamos de color, no llenamos de color No llenamos de color, no llenamos de color Cantaremos, bailaremos, alegrí que encuentro Cantaremos, bailaremos, alegrí que encuentro Y te da sabor inconfundible de la primera venta del Ecuador Con el arte son reyes ¡Vuelta, vueltita, vueltita! ¡Vamos, vueltita, vueltita, vueltita! Hicien! Vive los recuerdos, sigue los éxitos Elまco Gareño, прямо en las voces un garíño grande en la orquesta ¡Dos pesando ahí sus pegas! ¡Vamos! 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 Vamos a ver esa ventira ¡Esta ventira! ¡Esta ventira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!